Con solo su presencia, ey Me hace saber que no es un ama del montón Y el olor de su fragancia, ey Ella combina todo hasta su ropa interior Con su silueta obtiene lo que quiere La baby es un vicio hasta pa' las mujeres Ella nunca arriesga Si se ve que pierde hombre que pasa por su cuerpo Hombre que se muere Y nunca se le arruina un plan Tiene estrategia, te sabe manipular La dueña de todo este mal Y todo lo que rompe lo vuelve a arreglar Nos conocimos por ahí una noche en una suite Donde habían cuatro baby y quería una para mí Te lo juro que fue real todo y todo lo que sentí Le metí igual de duro como le meto al beat Y me dejó claro un asunto Que quedamos mejor los dos pegados juntos Y yo allá nada le discuto Y si quieres pasar con todo eso soy poli corrupto Pa' mí contigo esto es justo ¿Por qué? ¿Por qué? Y con solo su presencia Ey, me hace saber que no es una madre el montón Y el olor de su fragancia Ey, ella combina todo hasta su ropa interior Con solo su presencia Me hace saber que no es una madre el montón Y el olor de su fragancia Ella combina todo hasta su ropa interior La señorita no tiene falla Siempre que me llega nunca quiero que se vaya Seduciéndome se ha ganado toda la medalla Y cada movimiento se lo ensaya Y por como nos miramos Supongo las ganas que guardamos Aunque a veces no nos soportamos Mami, qué rico nos damos Y por como nos miramos Supongo las ganas que guardamos Aunque a veces no nos soportamos Mami, qué rico nos damos Y para vernos siempre hay alguna manera No importa si está feo el clima afuera Encontramos un momento donde nuestro ser sea Y nos dejamos llevar como en el mapa la marea Yo sé que si estamos con la nota high Despacito te comienzo a decir que bebé Contigo me siento en el sky Sin necesidad de tener que volar Va a querer prender Porque tiene cara de santa Y sus ojos ya la venden Ey, ey Y como a mí me encanta Mi mente no comprende Que con solo su presencia Ey Me hace saber que no es un alma del montón Y el olor de su fragancia Ey Ella combina todo hasta su ropa interior Con solo su presencia Ay Me hace saber que no es un alma del montón Y el olor de su fragancia Ay Ella combina todo hasta su ropa interior Y después que pasamos la noche entera Me dijo que estas cosas son pasajeras Que una relación no es lo que espera Pero siempre vuelve de cualquier manera Y no me debe explicaciones pero Me las da aunque yo no quiero Sin hablar mucho nos entendemos Si se hace lógico lo que pretendemos Conocimos por ahí una noche en una suite Donde habían cuatro babies que haría una para mí Te lo juro que fue real Todo y todo lo que sentí Le metí igual de duro como le meto al beat Para vernos siempre hay alguna manera No importa si está feo el clima afuera Encontramos un momento donde nuestro ser sea Y nos dejamos llevar como anelma a la marea Y yo sé Que si estamos con la nota high Despacito te comienzo a decir Que bebé Contigo me siento en el sky Sin necesidad de tener que volar Va a querer prender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!